Enrique Iglesias está siendo criticado por lo que hizo con Celia Chávez arriba del escenario, durante una presentación en Durango. Los asistentes grabaron el momento en el que le subió el vestido y manocío a la artista, lo anterior fue durante la clausura de la Feria Nacional de Durango, cuando Iglesias cantaba loco junto a su telonera. ¿Qué es la grabación? Y más por el tema de la canción, pero otros dicen que su comportamiento es una falta de respeto a la mujer y así a su pareja, Ana Kurnikova, con quien prácticamente acaba de tener mellizos. Gracias Durango, por todo vuestro cariño. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000, te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.